Pelota en el aire, ya juegan Paraná y Concepción lo gana al salto Paraná, va para 3, anota el bombazo, Catalina va para 2 con la flotadora, anota el doble, doble para Concepción y para 3 hay bombazo de Concepción, Fernández para 2 la bandeja, el doble, doble para Concepción y para Cushen y ahora sí, es doble para Paraná, hacia adentro para 2 la bandeja, muy buena acción de contragolpe, hay doble para Paraná, juega para Cherot, Montañana, ahora con Caterina Enrique Helme, Montañana para 3, el bombazo de 3, Santini para 3, bombazo de Santini, el triple, y va a terminar el partido y hay final, final del partido, Concepción del Uruguay, campeón del entrerriano, U17 retiene la corona en Paraná. Sí, muy, muy nerviosa, pero estuvo bueno porque desde el primer cuarto ya pudimos levantarlo bastante, entonces bastante tranquila porque siempre estuvimos arriba, así que bastante tranquila y sobre todo defensa, mucha defensa, pero no, muy, muy emocionante y mucha frustración porque no nos salían, no nos entraban, pero siempre con la cabeza fría. Y el torneo, como lo viste en general, jugaron 4 partidos en 2 días, me imagino, ya estarán muy cansadas también. Sí, venimos jugando partidos de toda la semana, no nos daban las piernas, pero como siempre, como ya te dije, cabeza fría, los dolores mentales y a seguir. Fue un campeonato duro, hoy jugamos la semifinal contra Gualeguaychú y nos costó bastante, pero bueno, lo pudimos sacar adelante y la verdad que bueno, ahora el partido de la final fue increíble, las chicas desde el minuto cero entraron súper concentradas e hicieron lo que le pedimos, así que bueno, súper contentas. ¿Crees que la clave fue la defensa, además de haber arrancado con un parcial tremendo 10-0 en el arranque, para después jugar un poco más tranquilas en el resto del partido? Sí, sin lugar a dudas que la defensa que planteamos fue la clave para que nosotros podamos llevar adelante el partido. Eso siempre les dijimos desde que arrancamos el torneo, de que la clave está en la defensa y después, bueno, lo que es el ataque va a venir más fluido. Así que bueno, nada, las chicas la verdad que todo lo que planteamos en defensa lo supieron resolver, lo hicimos bien, así que bueno, súper contentas de llevarnos del partido. ¡Gracias! 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 Gracias.